Licenciada, la familia municipal de la República, comisionada, presidente del Instituto de la Mesa de la Acción para la Información Pública y de la Producción de la Asociación Nacional. El Instituto Universitario de la República, con el cual hemos tratado un análisis terminado, transparencia y revisión de cosas en el contexto de la pandemia en el país y en el país. El Instituto Universitario de la República, con el que contiene una revisión de los elementos sustantivos que deberían preservar los clientes y gobiernos para asegurar el óptimo funcionamiento de las políticas de transparencia y revisión, en el actual trono en que nos informamos. En particular, la rebaja de estudios hay necesidad de un grupo de datos adecuados sobre la revisión de la pandemia. También podríamos agregar el ámbito administrativo respecto a trámites, niñes o la actualización de marco, reguladores, informaciones, valientes y funciones de marco. Por ello, quisiera preguntarle qué ha hecho el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y la Recepción de Datos Personales, para contribuir a que el flujo de información relativa a la pandemia y marco, llegue de mejor manera a la población de todos los municipios. En aspectos como variación de colores, el semáforo y el biológico en el Estado y, por lo tanto, socios y edificación de los respetos y acuerdos de poder ejecutivo en el Consejo de Seguridad en Salud y sus modificaciones para que la población sepa qué actividades se puede y no puede realizar. Ocupación y disponibilidad de cama en los hospitales, los organismos más grandes de atención, tratados de los niños. Trámites y criterios relacionados con las personas fallecidas con COVID y protección de datos personales de personas con saquedas en recuperación y fallecidos frente a la necesidad sanitaria para la prevención de más contagios. Por otro lado, me interesaría saber cómo han habido las solicitudes de información al y de ahí, durante el periodo de pandemia, sobre qué va a estar las solicitudes de información, qué es lo que más pregunta la población y ha crecido o disminuido el número de las solicitudes de información. Cada respuesta tiene la palabra la comisionada. Sí, diputada, este año se presentó una disminución en las solicitudes de información en comparación al año anterior, derivado obviamente de la propia pandemia, pero aún así se mostró el interés de los ciudadanos por preguntar y tuvimos las solicitudes, 7.494 solicitudes. De esas solicitudes, diputada, 500 alrededor se relacionaron con la pandemia, con el COVID-19. Y qué preguntaban los ciudadanos, qué se había hecho por parte de las autoridades para equipar los espacios o los hospitales para atender la pandemia, qué protocolos se habían seguido en las instituciones públicas para poder continuar trabajando y nosotros en todo momento garantizamos que la información se le fuera entregada al ciudadano. También decirle que en un ejercicio de transparencia proactiva, al que nos invitó e impulsó el Instituto Nacional de Transparencia, colocamos en nuestro portal de transparencia un ícono que se llama Transparencia Proactiva, en donde los ciudadanos pueden consultar la información de qué hicieron las 107 instituciones que de manera voluntaria se subieron a esta invitación que nosotros le hicimos para que publicaran los gastos que habían hecho en relación a la pandemia, gastos que no se tenían presupuestados y entonces en un ejercicio de transparencia proactiva ellos subieron, 107 sujetos obligados subieron su información y se transparentó un recurso de 192 millones aproximadamente. ese micrositio sigue disponible en nuestra plataforma y lo pueden consultar ampliamente para tener información.